Bienvenidos a la Feria del Disco Hoy día con mucho agrado estamos dando inicio a este verano 2000 Este verano de un nuevo siglo Justamente donde recibimos como primera conferencia de prensa De eventos que se realizan en diferentes comunas de todo nuestro país A la comuna de Chanco Tierra conocida por los quesos, por el buen vino, por las frutillas Y por tantas cosas maravillosas que tiene esa hermosa comuna Y también por Guadalupe del Carmen Que es una de las grandes exponentes de la música mexicana Digo es porque todavía se sigue vendiendo muchísimo la música Acá en los locales de la Feria del Disco Hoy día nos acompaña el señor alcalde de Chanco, Juan Díaz de Terrién Para que empiegue el primer aplauso para los alcaldes Que por supuesto llevan alegría todas las comunas Y eso es muy importante También nos acompaña Osvaldo Waddington Quien es el relacionador público de la ilustre municipalidad de Chanco Y para darle la bienvenida a todos ustedes Voy a dejar a la señora Marta González En esta conferencia del 12º Festival del Cantar Mexicano Guadalupe del Carmen Hola, buenas tardes Primero que nada la bienvenida al señor alcalde A nuestro amigo que siempre trabaja tanto también por el Festival de Chanco Y para contarles algo más de Chanco aparte de los quesos y de todas las cosas ricas y de los paseos El festival que ellos hacen Es en honor a Guadalupe del Carmen Que está enterrada ahí, que tiene un museo Es un festival pero precioso, al aire libre Para que ojalá pudieran ir toda la gente de Santiago a tomar un aire tan diferente Dar a conocer lo que es Chanco Lo que es este gran festival que se realiza en Chanco Este evento que es maravilloso creo para todas las personas No solo de la provincia, de la comuna Sino de todas las personas, los visitantes Que visitan a nuestra querida comuna de Chanco Los cuales se han sentido también un poco relajados Porque es una comuna tranquila Y que tiene varias cosas que hay ¿Por qué no decirlo? Que estos 12 años de vida ha ido, año tras año, se ha ido mejorando Se ha ido mejorando la calidad Porque ustedes muy bien pueden saber algunos Porque yo veo muchas caras de que están tan Chanco como artistas actuando Y yo no sé, ojalá les hayan venido tranquilos Se hayan venido conformes Que ese es el deseo de que les hablo Primero este festival lo hacíamos en un gimnasio Pero muy luego fue ese gimnasio fue chico Y hoy día lo hacemos en la medialuna de nuestra ciudad Pero también la medialuna ya se está haciendo chica Porque el año pasado ya quedó gente que no pudo entrar a la medialuna Porque es mucho la cargazón del público Y que esto, como le digo, va creciendo Es el prestigio de esta gente De este evento Y es así como este año Queremos tener más personas Muy vigentes de muy de valor También sin tener, por ejemplo Ningún, nada con los que viajaron Y han viajado siempre Ojalá este año mejoráramos Sus eventos En todas estas cosas culturales que hacemos Nosotros hacemos muchas cosas culturales en Chanco Durante el verano De la semana de Chanquina Fogata en la playa Caminata Baile Algo que la gente se sienta comprometida cuando va a Chanco Y creo que eso lo estamos haciendo bien Este año, de luego, si se mejora el festival mexicano De luego, se mejora también el presupuesto Que tenemos que dar un poquito más Para que estas cosas así también sean ¿No es cierto? Yo me quiero, quiero en este momento Agradecer esta invitación Que me hiciera aquí La Casa del Disco Por el intermedio de la señora Marta González Para poder llegar acá y contarles Cómo está nuestra comuna Con esos ánimos, con ese ánimo río De que hoy día ya me están llamando de Chanco Para que les informe Cómo van los que se efectivan mexicanos Me han preguntado en repetidas oportunidades Las entradas, alcaldes Si usted este año dice Que va a ser un evento Ojalá de mejor calidad Que va subiendo Pero también subir a la entrada Nosotros hemos dicho otro Lanzar Y hacer este lanzamiento De estas ideas De estas proposiciones ¿Cómo queremos que Chanco siga hacia adelante? Muchas gracias Muy bien Para saber más detalles De este festival Para saber de los artistas Que hay ya algunos confirmados Otros que están ahí en la puerta del horno Pero listos A punto Donde tienen los artistas Que tenemos en la mira Para invitar al festival Señora Marta Yo creo que en realidad Se merece un recono Y es superar Todas las versiones Realizadas Hasta este Hasta el año 99 Porque yo creo que en la vida Lo importante es avanzar No podemos quedarnos contentos Con lo que hemos hecho Y quedarnos mirando al pasado Hay que buscar nuevas formas Nuevos artistas Nueva gente Que pueda llevar mejor calidad Al espectáculo En eso estamos Se ha conversado por ejemplo Con varios mariachis Viendo la cosita Me gustaría invitar A nuestros amigos de la prensa Que nos acompañen Muchas gracias A que Hagan unas preguntas Antes de Probar una degustación De queso Que nos han traído Espectacular Con tortillita Música Y vino Y vino Y vino Es Dejo abierto Disculpe mi ignorancia Yo quisiera saber ¿Por qué El festival del cantar mexicano? ¿Y por qué Guadalupe del Carmen? Yo soy más joven La verdad que no No lo sé Bien Yo le daría Una Repare Siempre Esto Fue Un alcalde Anteriormente Que nos O sea A nosotros Que Hizo esto Porque Guadalupe de oro En Chile De la ciudad De México Vino El gerente General De La RSA Víctor En aquellos años Y Guadalupe del Carmen Tuvo un gran mérito Para nosotros Ya Donde quiera que fuera Ellas decían Yo no soy mexicana Yo me atendía A un país A un mundo Muy pequeño Que se llama Chan Entonces Nosotros Estábamos en una deuda Muy grande Con ella Con todo Y ahí ¿Cuánto es la persona? ¿Usted va a ser jurado Maestro? ¿Jurado? ¿Jurado? No, no Jurado Jurado Posiblemente Seguro que sí Sí, está ahí Las conversaciones Para que Van a ser Jurado Con J No con C Que nos cuente algo Entonces Hacé algo Mucho gusto Buenas tardes A todos Elena Que se dedicó A cantar Los mexicanos Propectores Que gusta mucho Dentro del pueblo chileno Y Su gran venta De disco Pasaba a llevar A lo más folclórico De nuestra tierra Que en la música chilena Vamos a tener El gusto De estar Con el público De Chancos Que es muy grato Muy simpático Son buenos amigos Sobre todo La familia Letelier Que hay mucho Malos Palpencasos Son Pero Los chancos Son buenos Significa lo menos Y esperamos Que a lo mejor Nosotros Los hermanos Campos Actuemos también A lo mejor Hay una invitación Por la edad De don Nopaldo Luego vamos A concretar Y ojalá Muchas gracias Muchas gracias Don Marcial Campos Muy bien El alcalde Quiere agregar Los últimos detalles Dos consultas La primera Si bien es cierto Que México Una de sus principales Exportaciones Es el turismo A través de todo Lo que es Los balnearios Propiamente tal Y dentro De su propaganda Publicitaria Muestra también A sus mariachas Como principal Producto de exportación Mostrando su Verdadera cultura Tradicional de México Una de las preguntas Que me nace es ¿Cuál es el proyecto Que tiene La municipalidad De Chancos Para Digamos Armonizar Este complemento Entre Desarrollar turismo En su zona A través De la música Folclórica Propiamente tal Representando Tanto La música mexicana Y también Teniendo armonía Con la música Folclórica Nuestra Y la segunda Pregunta es ¿Existe la posibilidad Que automáticamente Después Del 2 de febrero Que es la fiesta De la Candelaria El 2 de febrero Se haga Automáticamente El Festival Mexicano Y por eso Que nosotros Aprovechando Esta gente Que en ese tiempo Se encuentra El veranero Se ha hecho Esto de hacerlo Automáticamente Después La semana La segunda semana Que viene De febrero La primera pregunta Yo creo que Te la va a preguntar Osvaldo Con respecto A lo que Es Hay Este proyecto Como le digo Urbanístico Y místico Que consiste En la construcción De entranientes Y mil Casas De un buen Mundo ¿Cuánto va a costar La entrada? La entrada Ya le costó Don Juan Que la prensa popular La galería Vale mil pesos Y la platea Va a costar Desde dos mil Y dos mil Invitarlos ahora A una degustación Con productos típicos De esa comuna Sobre todo Queso de chanco Y unas tortillas De razón Gracias por haberme Quiero irme Quiero irme No